Hola, somos Leonardo Martinelli, Gerardo Fares, somos de Tremor, un saludo para la gente de Radio Gladys Palmera, un placer estar de vuelta con ustedes. Les mandamos un saludo de Camilo Carabajal, que falta, que es el tercer Tremor, pero bueno, caen representaciones los dos. Bueno, estuvimos haciendo nuestra primera gira por Brasil en el mes de febrero, fue una gira de cinco ciudades, tocamos en Río de Janeiro, San Pablo, Belo Horizonte, Sechelagoas y Curitiba. Fue realmente la primera vez y fue muy interesante para nosotros, estuvimos en la red Fora de Eixo, que significa fuera de eje, y nada, una experiencia buenísima. Tocamos en lugares muy distintos entre sí, en San Pablo tocamos en el Estudio SP, un lugar con un sonido increíble, creo que de los mejores sistemas de sonido que nos tocó usar. Y también tocamos en lugares más chiquitos, como Sechelagoas, que tal vez técnicamente tenían otro tipo de limitaciones, pero donde el público fue súper caliente, lo mismo que Río de Janeiro. Río, una experiencia, la verdad que muy linda. En este momento, bueno, estamos grabando el cuarto disco de Tremor, el tercer disco de estudio realmente. Estamos como muy entusiasmados con eso. Se vienen bastantes cambios en cuanto al sonido, muchos instrumentos nuevos, estamos experimentando con algún instrumento mapuche. Estamos incluyendo Sacha Guitarra, que es un instrumento creado por un músico argentino llamado Elpidio Herrera. Es un instrumento que 10 músicos en el mundo deben tener, es un instrumento muy crudo, muy desconocido y muy interesante. Estamos incorporando Kazus, bueno, Tarkas, que si bien están los shows hace como un año, es un tema que todavía está inédito, que va a formar parte de este disco nuevo. Y lo más importante es que hay una incorporación de trabajo con voces, no en el formato de canción, pero sí utilizándolas como elementos, por momentos con letras y por momentos con fonéticas extrañas. Sí, eso es un gran cambio. O sea, no en todo el disco, no son un disco de 10 temas cantados, pero sí hay 3 o 4 temas que incorporan voces. Lo cual para nosotros, para algunas personas puede sonar más tradicional, pero para nosotros era una aventura, de alguna forma, era salir de una zona segura. Nosotros ya, digamos, ya son 3 discos instrumentales, entonces meternos con voces era un desafío, ¿no? Y cantar nosotros es otra cosa. Pero la verdad que estamos muy entusiasmados. En la mayoría de los casos que lo hemos hecho, tratamos de evitar el formato canción. No esta cosa del estribillo y esta cosa predecible de saber, bueno, hay una parte A, una parte B, la parte A se repite, viene un puente. Evitar todo eso, sino más bien utilizar otro tipo de estructuras. Y después también va a ser como nuestro disco más up tempo, o sea, donde los tempos son más rápidos. Hay temas en 140, en 160. Se va a parecer más a la energía de la banda también en los shows. Realmente estamos, creo que es un cliché decir que es un mejor disco, pero realmente estamos muy entusiasmados. O sea, y más allá de lo que suceda después, que uno ya no lo controla, internamente nosotros 3 lo estamos disfrutando mucho, ¿viste? Y eso es una cosa muy linda, la verdad que estamos súper contentos. Eso va a ser del año uno de los grandes acontecimientos para nosotros, ¿no? Internamente, digo. Al mismo tiempo, ensayando eso, para tocarlo en vivo de a poco. Y bueno, después hay planes de viajar. Ya se está armando, en principio, una gira por Europa para el verano. Vamos a estar tocando en Dinamarca, en Alemania, creo que en España posiblemente. Estamos súper contentos porque fuimos por primera vez en 2009 y, bueno, quería volver realmente. Es una cosa que, en fin, disfrutamos mucho cuando estuvimos allá, entramos en Madrid y, bueno, realmente tenemos muchas ganas de volver. Y, bueno, eso es otro punto importante. Después hay más fechas y más viajes, pero todavía armándose, configurándose el año. Gracias. 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 Gracias.